¡Suscríbete! 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 ¿Tienes ya el Policryteno? ¡Dámelo! Cajo esto aquí... aprieto esto otro... esto lo corto un pelín... ¡Ajá! ¡Ah! Aquí tienes... la última pieza de la brújula. Llévasela a Scarlet... y no olvides darle las cintas. Seguro que así vuelve a quererme. Y si no... la acosaré... y la obligaré a que me quiera. ¿Tienes la pieza de la brújula? ¡Estupendo! ¡Ahora dale a Herber el regalo y ven echando leches! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Tengo la obligación legal de decirte que no soy un médico de verdad Ven con mucho Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vale, lo hemos pensado mejor y vamos a dejar que busques tesoros en nuestro territorio Piratas unidos, jamás serán vencidos ¡Piratos! ¿Qué seco está el ambiente? Al menos no me han disparado. De verdad, de la buena que no decía en serio eso de gordos, ¿no? A mí me gustan los hombres rellenitos. ¿Qué hay, colega? Aquí, Scooter. Te hablo desde Santuario. Necesito un par de piezas de recambio del rastillar para reparar los motores de la ciudad. Si es resistente, metálico y pillas el tétanos con solo mirarlo, pues lo pillas y me lo envías, ¿vale? Herbert. ¿Qué demonios hago yo en Pandora? Ha llegado la hora de montar la brújula y averiguar dónde enterró su tesoro el Capitán Blade. Toma. Esta es mi pieza de la brújula. Cógela. Venga. Y ahora combínala con las otras tres piezas de la brújula sobre aquella mesa de allí. Ten mucho cuidado con él, Leviathan. Ese condenado bicho se traga montañas enteras. Hola, soy Nathalie y me encantan los hombres que van a toda mecha. Da vueltas con tu esquife a toda velocidad. Lo encuentro sexualmente irresistible. Ahí está, la brújula de las arenas. Recógela, por favor. Y ahora veamos dónde está el tesoro. Lleva la brújula al faro de Magnis. Capitán Blade construyó el faro de Magnis unos años antes de morir. En sus notas pone que si llevamos la brújula a la parte más alta del faro. Se revelará la ubicación del tesoro. Pero, por otro lado, en las notas de Blade también se menciona la existencia de una sociedad secreta de empanadillas inteligentes. Se ve que al final chocheaba un poco.